Hoy día la marihuana viene en todo tipo de formas, incluyendo dulces que le pueden apetecer a los niños. Un temor que se hizo realidad para los padres de al menos 14 estudiantes de la escuela primaria Algodón en Nuevo México, cuando un joven compartió dulces de cannabis con sus compañeros. Poco después, un estudiante reportó que se sentía mal y así fue como los funcionarios de la escuela se percataron de la situación. Matt Montano, el superintendente de las escuelas públicas de Bernalillo, dijo estar sorprendido por la rapidez en la que se registró el incidente. Es que la venta de marihuana recreativa comenzó tan solo el viernes pasado. Mientras tanto, en Washington DC también se ha visto un incremento de este tipo de casos entre los jóvenes. Ahí, la marihuana recreativa también es legal. El centro de envenenamiento advierte que los padres deben estar atentos ya que los productos con envolturas, olores y sabores similares a un dulce común le podrían llamar la atención a los niños. Y es que la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Intoxicaciones informó que más de 3100 niños, la mayoría de 5 años o menos, estuvieron expuestos a un comestible con THC en 2020, en comparación con tan solo 187 en 2016. Que les pongan más cuidado a los niños, porque sobre todo cuidado es lo que necesitan. Le checo la mochila a mi hijo a diario, aunque se enoje o no se enoje, nunca le he encontrado nada. Le checo el baúl del carro, que es lo que anda ahí, y veo sus ojos, veo su actitud con la que llega. Según expertos, es importante no solo tener precaución con los niños, también con las mascotas de la casa. Si usted consume estos productos, recomiendan guardarlos fuera del alcance de los menores, mantenerlos en su envoltura original, o comprar mochilas como estas seguras y en contra de niños. Y bueno, hay que destacar que Nuevo México es uno de 18 estados en el país donde el uso recreativo de la marihuana es legal. Los efectos secundarios que más reportan entre los pequeños expuestos al THC incluyen vómito, cansancio y también dolores de pecho, así que estén muy atentos. Aún se sigue investigando el caso de los pequeños en esta secundaria para determinar si el niño sabía que los dulces contenían marihuana. Eso es importante para no demonizar nuevamente algo que se está volviendo un esfuerzo en este estado por regular la marihuana y el consumo. Y precisamente eso, la regulación implica información y educación, que esté al alcance de todos, que se pueda hablar abiertamente en los hogares para estar educado y tomar mejores decisiones. Claro, importante destacar que este viernes la Cámara de Representantes votó por un proyecto para poder despenalizar la marihuana a nivel federal. Y bueno, también importante este consumo, obviamente, de los niños. Sabemos que varios estados también tienen leyes específicamente para detener la venta de productos que sean demasiado similares a estos dulces que puedan apetecerle a los pequeños. Ese es otro asunto, el etiquetado y cosas que tienen que ver con la responsabilidad de las empresas que producen los productos. Nicole, qué importante, sí. Pues muchas gracias por esta información. A ustedes.